Aja miren por acá esta rica estamos aquí fritando esta cebolla pues lo voy a freír con una carne molida con carajo, voy a atar la pasta Tenemos que dejarla bien doradita ahí Ok mi gente miren esta es la pasta de ajo que nosotros realizamos vamos a agregarle un poquito Mientras tanto voy a estar picando un tomate, uy esto se huele rico para agregarlo, vamos a bajarle la llama un poquito aquí Ok vamos a agregarle un tomate picado, miren los animales negros que esta garagota ya comenzaron a hervir Esta es una garagota que tengo desde hace una semana pero la tenía en el congelador Recuerden que no podemos desperdiciar nada Y aquí vamos a dejar un ratico que el tomate vaya agarrando su coción Cocine pues, ya, ahí desminuzando un poquito así que ya regresamos Miren esta está lista para agregarle la carne molida, le agregamos la carne molida, la revolvemos, le colocamos un poquito de sal Y la vamos a cocinar por dos minutos Ok, ya agregue la carne molida, ya le coloque la sal Y vamos a dejarla quietecita, si tu quieres echarle achiote o noto Que es lo mismo, bueno, tu lo puedes agregar, pero yo la quiero así porque lo voy a echar a la pasta Para comerla con estos frijoleros, así que mi gente, como tu desees prepararla, prepararla, esto es tu gusto porque tu eres el que te lo haga Miren esta cosita más rica, esta carne molida más rica Miren esta un poquito más rica, porque te voy a unir con la pasta Bueno mi gente, aquí tenemos la carne molida y tenemos la pasta, yo me la voy a comer así unidas, la voy a unir, las dos para hacer un solo plato y vamos a dar la vueltica qué cosa más rica es esto verdad y con cara otra no miren no se diga más miren esta cosa ya sabes si tú le quieres poner más color bueno ponle aceite o no pero esto está de hecho parte de ella lo hace dime si no te provoca esta delicia mire cara útica que frijol negro con la pasta con carne molida dime si no te provoca bueno así bien rico voy a pasar el día comiendo esta delicia que ustedes pueden preparar fácil y rápido en su casita bueno práctico que las carabotas el grano el frijol negro pues ya lo tenía y así que ya sabe está de rechopente